Urgen apoyos regionales al campo y otras medidas que eviten siga siendo usado como carne de cañón del crimen organizado, y también porque la producción alimentaria podría convertirse pronto en un peligro de seguridad nacional. En la sexta reunión nacional de la Asociación de Ingenieros, cuya instalación presidió el gobernador Rolando Zapata Bello, también se planteó un panorama triste para el campo de manera general en todo el país. Esta fue la última reunión que organizaron como agrupación que pertenece a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares del PRI para recabar trabajos y propuestas que presentarán al presidente electo Enrique Peña Nieto. El evento lo presidieron también Emilio Gamboa Patrón, líder del PRI en el Senado de la República, Antonio Murrieta Nocoechea, presidente de la Asociación Mexicana de Ingenieros y otras personalidades políticas. La información y las imágenes son de David Domínguez Maza. ¡Gracias!